En este vídeo te traemos un nuevo airdrop gracias a nuestros amigos de Zumex, en el cual te van a regalar 30 dólares totalmente gratis por seguir unas acciones muy sencillas que vamos a pasar a detallar a continuación. Además, no requiere KIC y también lo puedes hacer si estás en Latinoamérica. Este airdrop es exclusivo por Satoshi Factory y Zumex, ya que se han puesto en contacto con nosotros y hemos decidido premiar a la comunidad con este obsequio de 30 dólares por realizar estas acciones tan sencillas. Antes de nada y como siempre, si eres nuevo te animo a que te dejes un super like y te suscribas al canal, ya que estamos subiendo muchísimos vídeos para ganar dinero en internet totalmente gratis. Y también, muy importante, únete a nuestro canal y grupo de Telegram que tendrás abajo en la descripción del vídeo, ya que por allí vamos compartiendo todas las nuevas oportunidades antes de realizar los vídeos. Antes de pasar a detallar cómo participar en el Airdrop, me gustaría recordarte que hemos hecho varios vídeos ya acerca de Zumex, como por ejemplo la campaña del Mundial de Fútbol, en el cual puedes predecir el resultado de los partidos. Tienen un total de 300.000 dólares en premios, nosotros hemos hecho varias predicciones, de hecho las hemos ganado y estamos ganando dinerito gracias a esta promo. Te voy a dejar el vídeo por aquí arriba para que le des un vistazo, ya que además de ganar dinero, puedes llevarte una camiseta de Leo Messi firmada por él mismo y también tienes distintos premios y recompensas. Además, recientemente acaban de incorporar una nueva promo en la cual van a regalar 400.000 dólares también. En esta ocasión, aquí tenemos que nos faltan 15 días y 16 horas para poder participar. Lo vamos a explicar en un próximo vídeo, pero te animo a que le des un vistazo, ya que de momento únicamente hay 231 personas participando. Por lo tanto, tenemos muchas más probabilidades de llevarnos bastantes premios, ya que no es tan masivo como por ejemplo con Binance u otros exchanges y las probabilidades que tenemos de llevarnos premios son bastante más elevadas. Aquí tienes algunos de los premios que te puedes llevar, la verdad es que son bastante interesantes y como te digo, próximamente realizaremos un nuevo vídeo explicando paso a paso cómo participar, así que te animo a que te suscribas para no perderte esta nueva oportunidad. Y bien, para llevarnos los 30 dólares del airdrop debemos ir siguiendo todos los pasos que tenemos en este formulario, evidentemente también deberemos rellenarlo, únicamente son dos campos los que tenemos que rellenar y lo vamos a ver todo paso a paso, es realmente muy sencillo. Paso número 1, debemos crear una cuenta en el exchange de Zumex con el link que tienes abajo en la descripción del vídeo, no es necesario pasar la verificación de KIC y a continuación debemos realizar un depósito de mínimo 10 dólares. Recomendamos depositar un poquito más por el tema de las fees dependiendo desde donde lo mandes, porque si te cobran algo de más y no te llegan los 10 dólares, quizá no entras dentro de la promo ya que no estarás cumpliendo este requisito. Por lo tanto, nosotros recomendamos mandar un mínimo de 15 dólares para que de esta forma te asegures que te lleguen los 10 dólares o más. Una vez tengas estos dos requisitos cumplidos, hayas creado tu cuenta y hayas depositado los 10 dólares, debes introducir en este campo el UID, es el identificador que tienes dentro de tu cuenta de Zumex, lo vamos a ver todo paso por paso y también debes indicarnos cuál es tu billetera de Zumex de USDT TRC20. Así que nada, vamos paso por paso, el primero de ellos es crear la cuenta, muy importante hacerlo con el link que tienes abajo en la descripción del vídeo, ya que si por ejemplo vamos al navegador y ponemos Zumex y creamos la cuenta sin hacerlo con nuestro enlace, no vas a poder calificar para el Airdrop ya que es algo exclusivo que hemos acordado directamente con el equipo de Zumex, así que muy importante hacerlo con el link de la descripción. Bien, accedes por el link y a continuación nos da dos opciones, principalmente la primera de ellas es con un número de teléfono, como puedes ver tenemos la gran mayoría de países del mundo disponibles y especialmente Latinoamérica, ya que están el 99% de los países en esta opción. Por otro lado, también lo podemos hacer directamente con un correo electrónico, mucho más sencillo, así que si tu país no está con el número de teléfono, no hay ningún tipo de problema, te vienes a esta opción y directamente introduces un mail y la contraseña. Aceptas términos y condiciones y le das a crear la cuenta. Revisa tu bandeja de entrada para validar tu correo electrónico y ya tendrás el primer paso realizado. A continuación, una vez tengas tu cuenta creada, tan solo debes iniciar sesión y dirigirte a la opción de assets, lo tienes en la parte superior derecha, aquí en esta opción, clicamos aquí y ya podremos realizar el depósito. Nosotros te recomendamos que realices el depósito a través de USDT con la cadena de bloques de Tron, la cual nos va a cobrar una comisión muy bajita, aquí tenemos la opción de depositar, clicamos en esta opción y podemos seleccionar la criptomoneda que queramos en este recuadro. En este caso lo vamos a hacer con USDT y tenemos estas dos opciones principalmente, ERC20 con las comisiones de Ethereum y también tenemos la TRC20 la cual la comisión es muy económica. Debemos darle a esta opción para confirmar que queremos hacerlo a través de esta cadena de bloques y que nos dé la dirección. Le damos ok y aquí tenemos nuestra dirección para mandar los fondos, tan solo debemos copiarla y depositarlos desde donde nosotros tengamos estos fondos. En nuestro caso lo vamos a hacer directamente desde el exchange de Binance, para ello venimos a esta opción y aquí tenemos en nuestra billetera spot los USDT, tenemos 20 dólares que vamos a mandar 15 directamente al exchange de Zumex. Para ello tenemos aquí la opción de retirar y debemos pegar en este recuadro la dirección y a continuación seleccionar la red por la cual queremos hacer esta transacción. Ya tenemos aquí la TRX, la TRC20, nos dice que la comisión que nos va a cobrar va a ser de 0.80 céntimos de dólar, lo cual es bastante económico, le decimos que ok y a continuación introduciremos la cantidad que deseamos retirar. En este caso vamos a hacerlo con 15 dólares, el mínimo son 10 pero como ya te hemos dicho dependiendo de lo que te cobren es mejor siempre mandar un poquito de más para de esta forma garantizarte que serás un usuario válido. Bien, le damos a retirar y ya nos ha llegado la transacción, lo tenemos ya en nuestra billetera de Zumex, si vamos a la opción de assets aquí dentro tenemos el historial de transacciones y aquí podemos ver que nos han llegado los 14.20 dólares totalmente a nuestra billetera. Bien, ya tenemos los dos primeros pasos, ahora únicamente nos faltará rellenar el formulario, para ello es muy sencillo, lo primero que nos pide es cuál es nuestro UID, para ello tan solo debes ir a la opción de tu perfil, lo tenemos aquí en esta opción superior derecha y aquí tienes directamente para copiar el UID. Lo copiamos, volvemos al formulario y en este primer recuadro debemos pegarlo en este campo. A continuación debemos introducir aquí nuestra billetera de USDT, la que hemos utilizado para depositar los fondos, ya que es nuestra billetera dentro del exchange de Zumex, así que simplemente volvemos a esta opción, le damos nuevamente a depositar y aquí seleccionamos USDT con TRC20, muy importante, le damos a clic para revelar y aquí la tenemos. La copiamos y la pegamos en el formulario. Por último, únicamente te queda pulsar en el botón de enviar el formulario y con esto Tumex te mandará los 20 dólares al instante cuando comprueben que has hecho todo correctamente y en los próximos 7 días recibirás el bonus extra de 10 dólares. La verdad es que es un airdrop muy sencillito de participar, algo muy básico y muy simple, pero si tienes cualquier tipo de duda, por favor, házmela saber abajo en la caja de comentarios o también en nuestro canal y grupo de Telegram, ya que te responderé tanto yo personalmente como cualquier administrador o cualquier miembro de la comunidad. De momento lo vamos a dejar aquí. En los anteriores vídeos hemos compartido distintas promociones para poder llevarte dinero totalmente gratis. Lamentablemente no estaban disponibles para Latinoamérica y es algo que me habíais pedido muchas personas, por lo tanto, este airdrop te animo a que lo aproveches. Si estás en Europa, te animo a que le des un vistazo a los vídeos que tenemos en el canal porque hay mogollón de opciones para ganar dinero de forma bastante sencilla. Hemos recibido bastantes cobros de muchos de estos proyectos que vas a poder encontrar directamente y vamos a seguir trabajando para traer las mejores oportunidades. Por lo tanto, te animo a que te dejes un super like y te suscribas si te gusta la información que compartimos desde Satoshi Factory, ya que algo tan sencillo para ti es super grande para el canal. Ahora ya sí, espero que tengas un excelente día, muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. 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 Chao.